¡Hola a todos! ¿Qué tal? Les habla EXCOLOMBIACA nuevamente con un video en el día de hoy. Les traigo una pequeña guía, un pequeño tutorial que sé que les va a gustar a todos ustedes. Yo hacía algún tiempo que ya sabía esto, pero hasta el momento no había pensado en compartirlo con ustedes. Y es algo muy sencillo que sé que les va a ayudar a todos ustedes, especialmente a los que utilizan cascos para jugar. Y esto se trata del sonido de la música de fondo. Si no se han dado cuenta, hay una música de fondo cuando uno está jugando, que se la ponen ahí como para poner las cosas un poco más intensas. Como para ponerle un poco más de intensidad. Pero al final del día esto no ayuda para nada. Lo que hace es que antes lo distrae a uno y no le permite escuchar los pasos de los enemigos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir a opciones y luego tienen que ir a opciones de audio o de sonido. Y tienen que ir a la segunda acá que se llama volumen de la música. Y básicamente esta es la musiquita hasta que le ponen a uno de fondo. Normalmente está completa, es decir que está llena. Tiene todo el volumen lo máximo. Y lo que quieren hacer es que quieren bajar esto al cero. Es decir que no haya ninguna música de fondo. Les recomiendo esto porque, primero, les va a permitir concentrarse más en el juego y no en la música. Y segundo, para aquellos que juegan buscar y destruir, les va a permitir escuchar más fácilmente los pasos. Ya que al final de cada ronda siempre ponen esta musiquita y le van subiendo el volumen. Y pues esto no permite que uno escuche los enemigos o cuando están plantando la bomba. Y bueno, espero que les haya gustado. Compartan el video con sus amigos para que ellos también se den cuenta de lo importante que es jugar sin esta música de fondo. No olviden darle a like, me gusta y favoritos. Nos vemos hasta la próxima. Chao.